Las licencias de construcción no son permisos, son licencias de construcción se otorgan para efectos de revisar que las edificaciones que los ciudadanos pretendan construir sean apegadas conforme al reglamento de edificaciones para el municipio de Playa de Rosarito hay ciertas condicionantes que dependiendo del tipo de edificación el ciudadano o el desarrollador debe dar cumplimiento uno de ellos es demostrar, y eso es para todos demostrar la propiedad a través de un documento legal que puede ser una escritura, un título de propiedad un documento que nos dé la certeza que quien está solicitando la licencia es el propietario número dos, debe de tener su predial pagado y en el caso de que sea una construcción nueva debe de tener un deslinde vigente por la dirección de catástrofe ¿qué es un deslinde vigente? un deslinde vigente es el documento que certifica que el polígono sobre el cual se va a construir no tiene ni provoca ninguna invasión hacia predios colindantes esto con la necesidad de saber que no estamos provocando alguna afectación a un vecino teniendo esos documentos hay diferentes tipos de licencias por ejemplo tenemos las licencias de una persona que va a ampliar un cuartito de 12 metros 16 metros que esas no requieren la autorización más bien la firma responsiva de un perito los peritos son ingenieros o arquitectos registrados aquí en esta dirección tienen que estar vigentes en este año el año que entra tendrán que revalidarse entrando el año y no requieren generalmente memoria de cálculo solamente se les pide una memoria de cálculo estructural cuando se detecta que la construcción es en un segundo nivel o tercer nivel ahí si requeremos tener una validación de un estructurista generalmente son los ingenieros civiles los que hacen eso y en el caso de un proyecto de mayor de 60 metros cuadrados es obligatorio presentar el proyecto ejecutivo completo y el proyecto ejecutivo comprende los planos arquitectónicos los planos estructurales los de instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, de gas y cualquier otra que fuera necesaria dependiendo del tipo de proyecto bueno mira, el hecho de la informalidad en este tipo de actividad es común nosotros nuestra obligación como parte de la Secretaría de Desarrollo y Servicios Urbanos es vigilar que todas las construcciones en el municipio cumplan con ese requisito primero porque le damos seguridad a la persona que está construyendo y a los vecinos de que no hay ninguna afectación segundo porque es parte de los recursos de los que se hace el ayuntamiento para el funcionamiento de todo lo que tiene que hacer nuestra presidenta municipal que si hay personas que construyen sin licencia sí, sí, sí las hay el municipio es muy lineal y tenemos que estar recorriendo todos los días todos los días el tramo que le toca a cada inspector para asegurarse que no hay construcciones nuevas y en caso que detectáramos construcciones nuevas en proceso sin licencia lo que corresponde es que se cite al propietario para que comparezca aquí ante la dirección y se le indique qué es lo que tiene que hacer para estar dentro del marco legal mira, la sanción viene cuando el ciudadano hace caso omiso a ese primer citatorio si yo te invito a que te acerques para orientarte a qué es lo que debes de hacer y no atiendes el citatorio, te vuelvo a citar y no vienes entonces pues obviamente como autoridad tenemos la obligación de actuar ¿cuál puede ser esa actuación? una multa económica que va a depender de la gravedad del asunto de la seriedad y el volumen de la obra o una clausura clausura de la obra yo les invito a que se acerquen aquí al Ayuntamiento de Playas de Rosarito estamos en el primer nivel en la oficina 111 en la dirección de administración urbana aquí tenemos personal que los va a orientar su obligación es orientarlos qué es lo que deben de hacer con todo gusto les recibimos no estamos para complicarles las cosas queremos que se acerquen, que tengan confianza en la autoridad y que tengan sus papeles en regla dependiendo del tipo de edificación que van a hacer es el costo pero por ejemplo lo más común que es lo habitacional estamos hablando que un trámite que empieza por voluntad propia del ciudadano que no es sorprendido construyendo sin tener una licencia el costo por metro cuadrado anda alrededor de los 35 pesos por metro cuadrado si ya se le sorprende a la persona y va a regularizar esa construcción el costo se incrementa en un 50% adicional a esos 35 pesos entonces sale más barato hacer las cosas bien que hacerlas mal entonces los invito a que se acerquen